Investiga asuntos internos, caso de empleado de Camar que defraudó a compañeros en ventas de terrenos. Varios trabajadores del ayuntamiento han interpuesto su queja ante esta dependencia en contra de Giliberto Rivas, alias El Oso, quien se desempeña como subjefe en Camar. Los afectados lo acusan de intentar venderles unos terrenos dándole en su momento una suma económica, pero con el paso del tiempo comprobaron que esta venta era una mentira, y hasta el día de hoy esta persona no ha devuelto el dinero, manifestó Manuel Conrado Martínez. Efectivamente hace un par de semanas nos llegó hasta nosotros una queja en contra del señor Gilberto Rivas. Él es un elemento de aquí, del Palacio Municipal. ¿De qué área, perdón? Él trabaja en el área de Camar y se desenvuelve como subjefe de los supervisores. Bueno, el asunto fue que una señora nos hace llegar una demanda por una cuestión de fraude. Ella aduce o alega que Gilberto le debe un dinero, un dinero y que no le ha pagado por concepto de venta de un terreno que nunca se llevó a cabo. Pero nosotros nos dimos a la tarea de investigar prácticamente si habían algunas personas más y si están involucrados otros funcionarios en este mismo tema. Conrado Martínez añadió que ya se ha avanzado en esta investigación, tomando la declaración de los hasta el momento tres afectados. Dijo que había más gente que se encontraba en esta situación, pero el señalado Gilberto Rivas asegura ya haberles devuelto su dinero. El director de asuntos internos dijo que el monto que este sujeto debe hasta el momento son de ocho mil pesos, pero sin embargo, tras ser llamado a dar su versión, acepta el adeudo, pero argumenta que también él fue engañado y por lo tanto buscará cumplir pagarle a los afectados. Estamos hablando de un monto aproximado de siete mil quinientos pesos, ocho mil pesos. ¿Entre todas las personas? Porque las otras personas que le debía, hay otras personas más. Ahorita son solo tres, pero había más gentes involucradas. En este caso, bueno, estábamos hablando como un promedio de diez personas. ¿Con esas cómo está? Con esas él dice que ya les pagó y las personas otras pues no han venido tampoco a reclamar nada. Solamente tenemos a las que se investigaron, que trabajan en el ayuntamiento y una que no trabaja que vino a través del jurídico a interponer su queja. Nosotros dentro de la investigación pudimos encontrar que existen otras personas más que reclaman la misma queja que tienen en contra de Gilberto. Nosotros ya tenemos los datos y ya hablamos también con el presunto infractor, ya se acercó hacia nosotros y ya nos dijo que él fue víctima también de un engaño. Una persona de Chetumal vino y le prometió, le dio unos documentos apócrifos donde le cedían a él un terreno y que ese terreno iba a fraccionarlo, lo iba a poder vender. Pero pues definitivamente fue un engaño, engañaron a Gilberto, él engañó a otras personas y bueno se dio la cadenita. Pero bueno, lo importante acá es que ya Gilberto ya aceptó que de alguna manera cometió el error de tratar de vender unos terrenos que no se dieron y que está en la mejor disposición de reintegrar el dinero. Bueno, nosotros efectivamente como oficinas de asuntos internos lo que tenemos que hacer es llegar a un concilio con estas personas para que Gilberto les devuelva el dinero que les sustrajo. También hay otra cosa, cuando él termine de pagar nosotros vamos a dar por cerrado el caso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.